aquí ya voy pasando por el canal de riego que quería venir acá hace rato estaba ahí o sea por cuestión de seguridad verdad dije a lo mejor me vengo en el mueble porque luego luego así se dan los levantones aquí está el canalito de riego este está chiquito hay varios me imagino que le cayó bien el agüita ahí está el solecito y aquí vamos aquí parece que lo de atrás es creo que carrizo está largo el canalito yo pienso y yo tengo la idea o sea por mucho que algunos filósofos digan que no que dios no existe ni la otra vida si yo o sea para mí el cielo se debe parecer a algo así porque yo no conozco paisajes más hermosos que los del campo y mira que conozco ciudades grandes de cada tipo san antonio houston ciudad de méxico pero no se el campo tiene algo tiene algo no sé que lo hace ser especial es bello es bello es bello el campo o sea no sé es como la creación de dios así lo veo yo es como la playa o sea yo pienso decía antes yo veía mucho los vídeos de pues el indicador como si estuviera acá es la costumbre es como los vídeos que antes yo veía de un padre venezolano que se llama luis toro él decía que como le probabas a un ateo que dios existe y decía no pues es que pues es que o sea si algo existe es porque alguien lo creó o sea tú ves estos canales de riego si pero porque están ahí porque alguien escarbó y los fue haciendo porque está la tierra y el cultivo ahí que van a sembrar o sea que van que lo siembran y que luego salen porque alguien lo sembró porque alguien lo recolectó entonces el padre luis toro decía que o sea que la creación se daba porque hay un creador o sea un creador que es ajeno a nosotros que nos que es el que vendría siendo aquel que nos da que nos da vida y pues no sé a mí a mí me parece un argumento bastante razonable habrá gente a la que no pero pues a mí sí por decir yo veo la playa y digo wow o sea el mar es inmenso o sea y la tierra de la arena todo todo es bastante inmenso bien grande y digo wow como 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 esto puede existir verdad y esa es la pregunta de los humanos como que el hecho de creer en un ser superior le da sentido a nuestra existencia y pues yo prefiero tener ese sentido también por herencia verdad y pues nada o sea pues cada quien que crea lo que más le convenga al menos en mi caso personal así es yo sí creo en dios y pues así la cosa aquí vemos el puentecito pero nosotros vamos a dar vuelta hasta aquí dejo el vídeo para ver por dónde voy y y